...de los resultados, hasta que las notas de seguridad de crones se han apartado y que los mantienen apartados en todo momento, mientras se encuentren en su cienzo, pues... ...entre una vez, pues, a contraestomados, por la parte de la cera, y los de los parados posteriores, que han jugado de su seguridad, de sus puntos rechipados con detectores de buro y alarma, de la destrucción de los detectores de buro, y de la sancionada de ...de la ciudad de Mote del Perú. ...de una Buenas tardes ¿Qué pasa? Regreciendo, no se tiene que ver conmigo Regreciendo, no se tiene que ver conmigo Regreciendo, no afuera Regreciendo, no se tiene que ver conmigo Regreciendo,matepezé Esc Así, Eddie Cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video